Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube, a esta hora de la mañana mi gente, venimos como siempre, verdad, llevándoles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, es así estamos a esta hora, miren restaurado Tiburcio, estas vacas ya están vendidas, mi gente, verdad, se las vamos a explicar queríamos tomarle aquí al toro, el toro si está disponible pero si, sin ellas no entra a él, verdad, vienen de la misma ganadería son de, han andado juntos, entonces miren, ahí está, esta chulada de toro, estamos en este momento ahí, mostrándoles a ustedes como siempre, verdad, nosotros queriendo que ustedes conozcan todo lo bueno, lo bonito ya, trabajando, verdad este es de inseminación, este toro, no hoy de monda bueno, mi gente, miren ahí, buen toro nuevecito, este toro que estamos ahí mostrándoles ahí está la misma versión que tiene, verdad en su cortado, verdad aquí está mirenlo, bien parejito de testículos, verdad miren su oreja que tiene, bien chula ahí están todas las buenas condiciones que tiene este bonito bonito todo lo que estamos en este momento ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes, verdad para que así ustedes tengan conocimiento cuánto es lo que ustedes andan buscando y cuánto es lo que ustedes sientan, verdad necesario llegar a pagar por un semental de esta calidad, verdad ahí estamos, miren cuánto sería el precio de él, Alfredo bueno, ahí está, miren dos mil quinientos es el precio que están pidiendo por él, miren lo que chulada, chulada de toro la que estamos en este momento ahí mostrándoles, verdad, para que ustedes lo puedan observar, lo puedan calificar, nuevecito miren es el toro mirenlo, ahí está esta es la calidad que tiene, verdad así es de que así es como queremos que ustedes, verdad tengan conocimiento de todo de todo lo que se está llevando, se está haciendo, verdad se está mostrando aquí cualquier pregunta, ustedes pueden llamar al número de teléfono al 63082557 ahí vamos a estar nosotros dándoles respuesta, verdad cualquier pregunta que ustedes tengan 25 es el precio, verdad 2 mil 500 dólares americano es el precio que están pidiendo por este bonito toro miren, buenas condiciones buena oreja, buena estatura, jiva el cuadro que tiene, verdad mirenlo patas gruesas todas las condiciones de un buen semental, ahí lo pueden encontrar estar aquí, en este que estamos en este momento, ahí mostrándoles a ustedes y llevándoles como siempre lo mejor de la ganadería celoreña así es de que esto es lo que estamos aquí para poderles a todos ustedes, así es de que así les dejamos este bonito video, no sin antes, siempre hacerle la invitación a que se suscriban al canal, a que compartan estos videos, a que puedan estar todo el tiempo, verdad, allí disfrutando de todos estos videos, de todo este saldecito, que allá cuesta para muchos estados de la unión americana, cuesta mirar el sol en estos días, ahí están, ahí están, ahí están ese toro, ahí están las condiciones que tienen, así es de que vamos a llevar, a llevar de a uno por uno todos los comederos, va arrasando con toda la comida que hay, ya dejando limpio los comederos, así es de que así está, de chulo, de elegante, ahí vamos a estar nosotros como siempre, verdad, buscándoles a ustedes siempre lo mejor, llevándoles, verdad, todo lo bueno, lo bonito gracias a todas esas personas, verdad, que se han suscrito al canal, a las que se van a suscribir, les damos la bienvenida, les agradecemos, les deseamos una feliz navidad a cada uno de ustedes, gracias, un próspero y bendecido año nuevo, vamos a continuar nosotros para poderles brindar y llevar a ustedes siempre lo mejor de lo que es la ganadería saldereña, miren, ahí está el estilo que tiene, $2,500 es el precio de este bonito toro que estamos aquí mostrándoles a ustedes, cualquier pregunta pueden llamar a mi número de teléfono al 6308-2557, ahí vamos a estar dándole respuesta a cualquier pregunta que ustedes tengan, así es de que así les dejamos este otro video, gracias a cada uno de ustedes, bendiciones y que Dios los bendiga.